Bueno, quiero decirles que para mí es una dicha estar en esta celebración de los 50 años. Hacer reír no es fácil y ustedes lo hacen demasiado bien, así que merecen todos los reconocimientos. Entre todos los humoristas de Estados Felices hay uno que podría haber sido perfectamente congresista. Y no me refiero a algún perezoso que se la pase durmiendo en el camerino. Les estoy hablando de un integrante del elenco al que le encantan los micos. Por eso el premio al humorista con mayor vocación de congresista es para Jorge Tato Muñoz. ¡Qué confiancita! Gracias mi amor, gracias. Cita. Entonces si es de oro, Tato, Tato, ya. ¡Ey! Quiero agradecer inmensamente a las directivas del canal por tenernos en cuenta. Fernando Gaviria creyó en mí y me ayudó también. Triki, Piro, mis grandes amigos. ¡Ay, llore! El trenio dice Tato. ¡Una cinda! O sea que el trenio no ha ignorado hasta usted, güey. No, ya. Yo quiero agradecerle a la academia. ¿Cuál academia? Quiero agradecer inmensamente a todos ustedes por tenernos aquí, por querernos, por aguantar este gordo y fuertelona. Y atrovecho para decir, estamos buscando una ventriloquia nueva. ¡Mono! Desgraciado. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!